Esta historia de esta entrevista ya tenemos aquí a nuestra invitada. Son las 4 y 16 minutos de la tarde. ¿Cómo está? Nuestra invitada, Gloria Pino. Ella es candidata por las primarias, pero también es abogada, ex jueza. Tiene un programa que se llama Con Todas las de la Ley. Con Todas las de la Ley. ¿Qué tal ese programa? Excelente. Muy bien. Por supuesto. Primero porque empodera al ciudadano. Allí nosotros, bueno nosotros, digo el equipo completo, tratamos de transmitir y de llevar a la ciudadanía todo lo que son deberes, derechos, noticias en cuanto a resoluciones, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia con carácter vinculante que deben ser acatadas por los jueces. Todas esas cosas nosotros las hacemos ver, además de que también hacemos críticas constructivas, objetivas, tanto al gobierno como a la oposición. Oye, quiero aprovechar y preguntarle, no es el motivo de esta entrevista, pero ya que entramos en esta materia, el avance que se ha hecho a través de la Revolución Penitenciaria. Se han dado cifras muy interesantes en torno al descongestionamiento de los centros penitenciarios con medidas que, digamos, de justicia, no voy a decir favorecen, de justicia sobre casos. Personas que están allí detenidas se le habían retrasado mucho los procesos y eso se ha adelantado. ¿Qué opinión tiene usted en torno a eso? Sobre todo porque también se dice que lo que tiene que ver con la repitencia de estas personas en situaciones ha disminuido bastante. Mira, en primer lugar, te voy a decir que si se están haciendo el descongestionamiento a nivel de centros de reclusión, no sé cuándo, porque cada vez que voy a tribunales, los retardos procesales continúan, vemos la cantidad de familiares que van a diario a reclamar por las causas que tienen retardo, que no han decidido, que no convocan a juicio, que no hay audiencias preliminares. Hay casos que llevan cuatro y cinco años sin una audiencia preliminar. Es decir, que si hay un descongestionamiento, mi amor, debe ser a puerta cerrada. Bueno, pero ahí están las cifras, ahí están los datos que se ha aportado la... Pero que yo te puedo dar una cifra, ¿y dónde está el soporte de esa cifra? Bueno, se ha dado. Se ha dado. Lo tiene el gobierno, por eso le pregunto. Pero perdóname. Se han dado datos de descongestionamiento importante. Discúlpeme, pero yo no creo en esa cifra. No creo en esa cifra. Bueno, su opinión. Es mi opinión, tú me estás preguntando. Se ha avanzado en una mejora de la condición. Por ejemplo, el año pasado se hizo un proceso que tiene que ver con la operación cacique Huaycaipuro para restituir el orden dentro de los centros penitenciarios. No sé qué está pasando dentro, en el interior de los centros penitenciarios, porque recuerda que no entramos los abogados a menos que tú tengas un familiar allá adentro y espero en Dios no volverlo a tener. Primero, nosotros llegamos a los locutorios a conversar con nuestros clientes, pero de allí hacia el interior del penal, no. Ahora, tú conversas con tus clientes y los clientes siempre te dicen que están pasando trabajo, que no los alimentan, las condiciones no son las más favorables, etc. Por eso te digo, no sé. Puertas adentro deben ser, puertas cerradas. Otro tema tiene que ver, vamos a tocar muchos temas, ¿no? El tema de las ONG, hay una discusión en este momento sobre el tema de poder supervisar el financiamiento que reciben las ONG. Se ha dicho, decía acá el diputado Julio García Serpa, que más del 80% de las ONG, al menos que ellos han podido establecer, son financiadas por organizaciones internacionales, sobre todo pertenecientes a los Estados Unidos. ¿Qué opina usted sobre una ley que pueda regular el funcionamiento y pueda hacer de manera transparente lo que reciben las ONG? ¿Eso es malo? Tú acabas de enfatizar una palabra, transparente. Si eso se va a hacer a todo nivel, a todas las organizaciones, bien sea de oposición y de gobierno, lo aplaudo. Pero si solamente va a hacer con lupa, utilizando, pues, obviamente los mecanismos, pero para determinadas ONG, no me parece. Y tú mejor que nadie sabes que aquí han proliferado muchas ONG, y por cierto, hay una por ahí de un funcionario público que es una IK ONG y aparece en uno de los emblemas de un uniforme por allí. Así que, bueno, si tú sabes. Entonces, no nos hagamos los locos. Aquí hay que empezar a revisar, aquí hay que empezar a revisar la procedencia de los recursos, no solamente de la ONG. Eso está como el tema del acuerdo de barbao, que ahí no se especifica si es a unos y otros, es a todos. No me cambies el tema y déjame terminar. Continúe, que es importante su opinión. Aquí la ley no es con pinza. Aquí la ley se tiene que aplicar a todo el mundo. Porque tú no me puedes hablar de que vamos a estar investigando las ONG de determinados grupos, que son los que benefician a determinado grupo político, y no a revisar las otras ONG de grandes funcionarios que las están teniendo, y tú lo sabes. Pero usted está, digo, si ha dicho, si ha hablado acerca de que este financiamiento proviene específicamente de la USAI, para crear desestabilización en nuestro país. No lo sé. No puedo darte una respuesta de algo que no me consta. ¿La USAI financia ONG en Venezuela? No lo sé, no me consta. Pero en todo caso sí está de acuerdo con que se desarrolle esta ley, digamos, que sea aplicable a todos, ¿no? Que sea aplicable a todos, a todos por igual, por el principio de igualdad que establece la Constitución de la República y que tanto mencionan los funcionarios públicos cada vez que van a dar una locución o van a hablar por televisión y sacan la Constitución chiquitica. Entonces, no se trata de sacar la Constitución, sino de aplicar lo que dice la Constitución. Importante. Eso es un tema sin duda fundamental, bueno, lo que tiene que ver con la Revolución Penitenciaria y usted como jueza y además abogada que sigue litigando. Y como directora de prisiones que también fui. Ok, importante. Bueno, avance. A ver, vamos a otro tema y vamos a hablar acerca del tema también que tiene que ver con lo político, que ha sido esta decisión, bueno, todo este proceso de barbados, ¿no? El diálogo de México, este tema con la facilitación de barbados, el tema de las primarias, yo la tuve usted inclusive acá antes, en dos oportunidades antes de ese proceso de primaria, inclusive después. ¿Qué valoración tiene luego de estos resultados que se han dado de este procedimiento? Bueno, ¿cuál de tantos procedimientos? No, vamos a hablar, vamos a hablar de lo que ha sido la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién está violando el reglamento, digamos, o quién está violando el acuerdo de barbados? Si uno lo lee y ahí está, pues. Espérate. Ajá. Si nos vamos hacia atrás y revisamos lo que ha venido repitiendo la ciudadana María Corina Machado, de que ella no conocía la inhabilitación, que ella, por supuesto, mantenía y se mantenía firme, y se mantiene firme, que ya no está inhabilitada. Y retrotrayendo un poco hacia el momento en el cual el Tribunal Supremo de Justicia emite el pronunciamiento donde señala que ese recurso que ella interpuso, esa acción por vías de hecho, simultáneamente con un amparo constitucional, porque según ella no tenía conocimiento de esa inhabilitación. Una inhabilitación que fue presuntamente dictada el 16 de septiembre del año 21. En ese momento, a mí me llama la atención que si se abre un procedimiento, ¿por qué no es notificada? El deber ser, y como lo establece la Constitución de la República, 49.1 en la Constitución, el debido proceso, tú tienes derecho a defenderte y a ser escuchado. Si a ti te están iniciando una averiguación, un procedimiento, la Contraloría General de la República, el deber ser es la notificación. Bien, no ocurrió. O al menos es lo que ella dice. Ya va. Ok. No ocurrió porque ella mantiene su postura de que nunca fue notificada y ella desconocía ese procedimiento. Como nosotros no tenemos acceso al extenso de la sentencia, porque tanto la Sala Constitucional como la política administrativa han agarrado por mala costumbre no publicar el extenso del fallo en la página, entonces nosotros los abogados tenemos que leernos un tabaco o las cartas para verificar de dónde saca los magistrados sus pronunciamientos, cuáles son las bases, los análisis, etc. Pero si hay algo que me llama mucho la atención es que en primer lugar, si vamos nuevamente hacia esa inhabilitación y retomamos el espacio de las primarias, como lo tocaste tú hace un instante, en las primarias ella siempre dijo que no estaba inhabilitada. Sin embargo, una persona, el señor Brito, un diputado, sale diciendo que tiene un documento emitido por la Contraloría General de la República, documento este que desconozco la razón por la cual la Contraloría General de la República se lo entregó, porque si no es parte, no ha debido la Contraloría General de la República entregárselo, pero presumo yo, partiendo de la buena fe, que siendo diputado no sé cuál es la comisión a la cual pertenece, de pronto estaba iniciando una investigación y por ello acudió a la Contraloría para verificar algún tipo de información. Partiendo de ello, de que el diputado Brito sale dando en los medios de comunicación la información de que la ciudadana se encontraba inhabilitada, ¿cuál era el deber de ella como ciudadano? Acudir a la Contraloría General de la República, pedir su expediente, verificar cuál era la razón, si existía realmente una inhabilitación y cuál era ese procedimiento que se le había iniciado. Ella no fue. No obstante, múltiples abogados, porque hacen sus críticas en mis redes sociales, y hablan de la Constitución de la República, 49, etc., las notificaciones que en materia administrativa no es como en la penal, porque si es público, notorio y comunicacional no es lo mismo que hacer una notificación, pero yo me voy al deber ciudadano. Si a ti mañana te dicen, Michelle Caballero, la Contraloría General de la República te sancionó, tú esperas a que te notifiquen, tú sales inmediatamente y vas a verificar qué es lo que está pasando, y más que un diputado de la Asamblea Nacional saca un documento diciendo, esta señora está inhabilitada. Público y notorio. Ok, público, notorio y comunicacional. Siendo ese hecho así, que ojo, no con ello estoy diciendo, que eso desvirtúa el deber ser de la notificación. Simplemente ante un escenario político, estoy en unas primarias, me están diciendo que estoy inhabilitada, me dicen que no me vista porque no voy, bueno, yo me traslado a mi Contraloría y voy a verificar mi procedimiento. No lo hice, pero tampoco puedo continuar diciendo que es que desconozco y que a mí nadie me ha inhabilitado, es que tú no has acudido al órgano. Surge el acuerdo de barbado. Ese acuerdo de barbado le abre una ventana a todos aquellos que estaban inhabilitados para introducir su acción ante el Tribunal Supremo de Justicia y se revisara la posibilidad de levantarles la inhabilitación. Fíjate que ella acudió a última hora. Ella acude a última hora, pero ella introduce una acción que no se trata de la acción que estaban señalando como procedimiento para revisión de la inhabilitación. Es decir, que ella no solicitó la revisión de esa inhabilitación. No, no, ella la desconoce. Ella la desconoce. Ella introduce su acción por vía de hecho con un amparo, conjuntamente con un amparo. Pero ella desconoce en todo momento esa inhabilitación. No, porque tan es así que la vía de hecho es porque yo acudo, pero no sé. Yo acudo, pero no estoy inhabilitada. Yo acudo, pero el acto no existió o no existe. Entonces, ante esta situación que hace el Tribunal Supremo de Justicia, que es otra de las críticas que le tengo que hacer, si yo necesito revisar mi expediente porque intenté una acción y tú no me lo facilitas, eso es denegación de justicia. Tú no puedes cercenarme mi derecho constitucional. Entonces, no, que no hay despacho, que es que ahora están haciendo inventario, porque es que ahora no hay esto, no hay aquello, y emiten un pronunciamiento. Cuando emiten ese pronunciamiento, me llama poderosamente la atención porque dentro de lo que pude transcribir de ese extracto del fallo, del fallo, te repito porque no está completo, se señala que ella es partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que participó en el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas, y así sucesivamente. Cualquier cantidad de delitos. Eso me llamó muchísimo la atención porque ya va, aquí estamos hablando ya no es de un acto administrativo per se, aquí estamos hablando ya de unas actividades delictivas que deben estar investigándose por fiscalía, y debe existir un acto conclusivo por fiscalía. Entonces, a esta señora se le impone una sanción que administrativamente es improcedente, porque ahora sí te digo, contrario a lo que había indicado anteriormente, porque desconoció el texto, aquí tenían que haber, se tenía que haber pronunciado la fiscalía y un tribunal, y para decir, usted está sentenciada, condenada, y bajo esta sentencia definitivamente firme condenatorio, usted también tiene una inhabilitación y la Contraloría inicia este acto administrativo. Entonces, si vamos a hablar, yo te puedo decir que hay muchas inconsistencias, hay muchas irregularidades, hay violaciones constitucionales bárbaras, donde definitivamente a mí me da muchísima vergüenza ver cómo el aparato judicial está trabajando. Esto no debe ocurrir. Pero bien, brinquemos esto. La sala político-administrativa señala que se levantan unas inhabilitaciones temporalmente, no es que se levantaron las inhabilitaciones y ya listo, estás perdonado, como el indulto, el sobreseguimiento, la absolutoria, no, 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 no. Yo te estoy levantando esta inhabilitación temporalmente, para que tú, bueno, vayas y acudas a tu, a postularte a donde tú quieras, a cualquier cargo que tú quieras, porque temporalmente te levanté esa inhabilitación. Sin embargo, esa sentencia me llamó poderosamente la atención porque dice que la solicitud de María Corina Machado no cumple con los requerimientos establecidos en el acuerdo de Barbado, señalado el día 17 de octubre del año 23. Esto quiere decir que la sala político-administrativa, palabras más o palabras menos, no entró a resolver ese recurso que interpone María Corina Machado. Simplemente dicen que examinaron la solicitud y la solicitud no reúne esos requisitos. Por lo tanto, a mi real saber y entender, esto significa que María Corina puede acudir mañana a la Contraloría General de la República y solicitar su expediente y ejercer las acciones que tenga que ejercer. Eso es lo que haría yo y lo que como abogado le aconsejaría. Ahora bien, está inhabilitado. Es un tema leguleyo. Está inhabilitado. Para que la gente entienda. Sí, sí. Es que aprovecho esta oportunidad para explicarle a las personas en palabras llanas, sencilla, esta situación. Porque muchos dicen que es que yo convalido una inconstitucionalidad y eso no lo estoy haciendo ni lo haré, por lo menos mientras tenga uso de razón, no lo haré. Las inconstitucionalidades y las violaciones al debido proceso las voy a denunciar hasta el día que me muera. Sea quien sea y vengan de quien vengan. Entonces, bueno, el acuerdo de Barbados, según la sala político-administrativa, pues ella, y me imagino que Capriles, tampoco reunieron los requisitos y por lo tanto permanecen inhabilitados. No procede. Ahora voy a esto, que me da mucha rabia. Pero, ojo, me da rabia, pero no voy a decir esa vulgaridad que dijo tu compadre Jorge Rodríguez. ¿Compadre? Bueno, no sé. El diputado doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, no sé. X. Porque a mí me molestan muchísimo esas palabrotas en una Asamblea Nacional. La gente tiene que guardar los modos, pues. Ok. Entonces, teniendo esto, me incomoda cómo ella, que ya sabe y sabía de antemano que estaba inhabilitada y que no le iban a levantar la inhabilitación por lo que sea, políticamente hablando, por lo que haya hecho desde el punto de vista político, por sus antecedentes políticos. Bueno, pero ahí hay fundamentos para esa inhabilitación. Escúchame, si los hay, te repito, desde el punto de vista procesal, están violatorios porque no le han permitido a ella el derecho a la defensa. Pero, volviendo a lo mismo, políticamente hablando, ella, pues, obviamente, inhabilitada como está, su deber, en ese momento, cuando estuvimos en las primarias, que más de una vez lo dije y lo pedí en las únicas dos reuniones a las que ella asistió, porque ella no asistió a más reuniones, me imagino porque estaría muy ocupada, pero nos dejó a nosotros allí esperándola en más de una oportunidad. se pidió, o por lo menos César Almeida y Gloria Piño lo pidieron, hagamos una reunión para establecer un plan B, porque ante la inhabilitación, que es eminente, ¿qué es lo que va a pasar? Porque una vez que se convoque las elecciones presidenciales, ¿qué va a pasar? Está inhabilitada, no te puedes inscribir. Ella nunca lo quiso, ella nunca aceptó eso porque era ella, era ella y más nadie. Y ella mandaba sobre el resto de ese equipo de trabajo que dirigía a Casal. Escúchame, pareciera porque ante las múltiples solicitudes nunca nos prestaron atención. Pero bueno, vamos a lo último, a los últimos acontecimientos. Esta persona se molesta y ella dice que si no es ella, no es nadie. El caudillo, la Mesías, ella se siente que bueno, que ella es la que representa a la oposición y ojo, a mí no me representa y yo soy de oposición. Al menos quizás es la oposición radical. A mí no me representa. Bueno, ella a mí no me representa. Entonces, siendo una persona que sabe que no se puede inscribir para las presidenciales, su deber es apartarse como tantas veces lo he dicho, apártese señora y dele la oportunidad a alguien que sí, efectivamente, reúna a las voluntades a todas aquellas personas que no están de acuerdo con el gobierno y que quieren una alternabilidad para que las personas se sientan representadas en estas elecciones presidenciales. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Recrudeciendo las sanciones, recrudeciendo los bloqueos, pero no son ellos los que van a padecer ni esas sanciones ni los bloqueos, ni tampoco los políticos corruptos de lado y lado. Somos nosotros, los venezolanos de a pie, los funcionarios públicos, los maestros, los médicos y todos, personas como tú que cuando vayas a comprar tu salario se ve reducido en su mínima expresión. Porque fíjate que ya los bonos de la deuda cayeron. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los venezolanos? Nada, que esta señora ha llamado justamente para que Estados Unidos recrudezca esta sanción. ¿Usted cree que esa decisión de Estados Unidos se basa en una solicitud de la señora María Corina Machado? Mira, ese recrudecimiento... Pareciera, pareciera porque cuando ella salió hablando, dando su rueda de prensa, inmediatamente salen los voceros en Estados Unidos a dar sus declaraciones. Pero fíjate, hay algo, un detalle para dejarte hablar. Puede parecer un monólogo de mi parte, pero perdóname, Micheleito. Me parece muy importante escucharla con esta atención. Entonces, tienes que dejar hablar. Bueno, pero fíjate en esto. Ella dice que no le va a permitir al gobierno que le imponga un candidato para la oposición. Pero entonces, nosotros tenemos que permitir que Estados Unidos nos las imponga a ella como supuesta representante de la oposición. ¿A ti no te parece eso así como muy extraño? Así como muy enrevesado. Entonces, lo que no es bueno para uno también debería no ser bueno para el otro. Claro, pero hay dos cosas. Uno, lo que usted alertaba antes de esas primarias, donde además no se sintió, digamos, representada o atendida por las propuestas que ustedes presentaban a Casal. Uno tiene que ver con la inhabilitación antes de esa consulta y que no hubo plan B. Eso es una cosa. Y el otro es el acuerdo de barbaos. Ok. Yo me quiero suscribir al acuerdo de barbaos. Decía Héctor Rodríguez, integrante de la Comisión de Diálogo del Gobierno Bolivariano, que en ese acuerdo de barbaos y como realmente está allí, ahí no se hace una especificación de la inhabilitación a tal y tal y tal. De hecho, ahí aparece Richard Mardó como habilitado, aparece Pablo Pérez. Ceballos. Ceballos, yo no sabía dónde estaba Pablo Pérez. Por cierto, es candidato presidencial de aquellas primarias donde estuvo con Caprile. Aparecen, bueno, varios nombres allí. La esposa de Ceballos, creo, también está. Entonces, se dice que, digamos, hay un incumplimiento de un sector de la oposición, específicamente Gerardo Blay, que por cierto, ella en principio supuestamente no tenía representación en esa mesa de diálogo. Es decir, ¿quién está violando el acuerdo? Ahora te voy a hacer otra pregunta. Bueno, te voy a hacer... No, no la pregunta, yo soy el periodista. No, pero a mí qué me importa, yo también te puedo preguntar... ¿Conversadito? No, claro, esto es una conversación, fíjate. ¿Quién coloca a Gerardo Blay como representante de la oposición en esa mesa? ¿Por qué esos diálogos son a puerta cerrada y en otro país? ¿Por qué no son en Venezuela abriendo las puertas para que los venezolanos escuchemos qué es lo que se discute allí? Pero, regresando a tu pregunta... Es un tema metodológico. No, no, ningún metodológico, siempre sigue lo mismo. Cuando vas a un proceso de diálogo, estaba el tema de que, o digamos, o aprobamos todo o por parte. Entonces, cuando se iba en ese proceso de diálogo que duraba un año, dos años, bueno, si no nos ponemos de acuerdo en todo, entonces nada. ¿Por qué no lo hicieron en Venezuela? Yo no formo parte de la mesa de diálogo. Bueno, pero tú sabes mucho. Pero tú sabes mucho. yo no sé tanto. Tú sabes muchísimo. Ahora le pregunto, ¿quién está violando el acuerdo? Porque si uno lee el acuerdo, se plantea de que se debe respetar, y más allá de que ahí no sé si usted está de acuerdo, no, ahí se dice, respetar la decisión que tome el Tribunal Supremo de Justicia, respetar las instituciones, etcétera, 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 etcétera. Ahí no aparece una parte que dice, bueno, si estoy de acuerdo la respeto, si no estoy de acuerdo la rechazo. ¿Quién está violentando el acuerdo de Barbado? Porque ahí tampoco se especifica si me favorece a cierta oposición o me favorece. No, en eso estamos completamente de acuerdo. Primero, porque no se mencionaron nombres de políticos para que se le levantara la inhabilitación. Ahí no se indicó, si no se le levanta la inhabilitación a María Corina Machado, entonces ahí se está violando el acuerdo. No, ahí se habló de la liberación de presos políticos, ahí se habló de las inhabilitaciones de políticos, de las elecciones libres y justas y transparentes. Ahora, que personas se hayan subrogado ese acuerdo de Barbados para su persona, eso es otra cosa. O sea, yo de pronto diré, bueno, me siento afectada porque el acuerdo de Barbados se suscribió, fue por mí, porque las inhabilitaciones de los demás no importan. La inhabilitación de la persona más importante de todo esto es la mía, eso es lo que creo que pasó porque los egos exacerbados continúan y se mantienen. Le hago la pregunta de otra manera, en función de lo que es el hecho puntual. ¿Quién viola el acuerdo y le pregunto, se debe respetar lo que se decidió, es decir, lo que se firmó. Yo firmo estar de acuerdo con que vamos a un juego y si yo digo, bueno, estoy de acuerdo con las reglas del juego y después digo, no estoy de acuerdo porque... Es que si no gano entonces digo que hiciste trampa. Hay que respetar lo que decidió el TCJ. Hay que respetar lo que decidió el TCJ si no me guste, porque hay cualquier cantidad de decisiones que no me gustan pero las dictó, la dictó y ya como dicen es cosa juzgada, primero porque la sala política administrativa dijo, usted no reúne los requisitos del acuerdo de barbado, por lo tanto emití mi pronunciamiento y punto. Ahora, me quiero ir por un recurso de revisión constitucional, eso es otra cosa, habrá que ver si la sala constitucional lo admite o no a trámite, pero la sala política administrativa emitió un pronunciamiento sesgado, no sesgado, violatorio, no violatorio, pero lo dictó. ¿Cómo se destranca ese juego? bueno, usted ha dicho, pareciera que la señora María Corina solicitó la reimposición de sanciones porque inmediatamente terminó su declaración hubo ese comunicado. Pareciera, pareciera que tiene algo que ver con eso. ¿Cómo se destranca el juego? Es decir, a su juicio que además forma parte de la oposición o de esas oposiciones, ahí no hay ningún candidato que pueda, como lo plantea la señora, enfrentar al gobierno. Mira, si ella realmente amara a Venezuela, si realmente amara a su país, a los ciudadanos venezolanos y a los extranjeros que también viven en nuestro país, ella inmediatamente diría, cedo el paso para que otra persona salga en estas elecciones. Pero no ama a Venezuela, ama sus intereses y ama los intereses ocultos que no sabemos por qué lo que vienen detrás de ella, porque pareciera que hay demasiado interés detrás de ella para que se esté debiendo a los Estados Unidos prácticamente arremeter contra Venezuela en poco tiempo porque nos colocaron hasta un plazo, nos dieron la amenaza y nos fijaron un plazo. Más allá de que usted, digo, el venezolano, más allá de que esté afín o en contra del gobierno, yo creo que eso es inaceptable. Eso es inaceptable. otro gobierno con otro tinte ideológico a imponerte, entonces también sería igual. Eso es inaceptable porque nosotros no nos metemos en las políticas ni de los Estados Unidos, ni de la Unión Europea, ni de los países europeos. Nosotros, tú sabes que yo me estaba formulando una pregunta cuando venía manejando hacia acá. Pero, ¿por qué Estados Unidos nos hace eso a nosotros y no se mete con la política de China? ¿Qué te parece? O la de Argentina. Porque Cristina Fernández está inhabilitada, no la permitieron. Lo mismo si vamos al caso Rafael Correa, no solamente inhabilitado, Rafael Correa creo que está viviendo en Suiza porque está inhabilitado y simplemente está allá. ¿Pero por qué Venezuela? ¿Por qué la intromisión con Venezuela? La joya de la corona. La joya de la corona. Entonces, si es la joya de la corona, explícame cómo nosotros podemos aceptar que ellos sigan tratando, como lo decía Trump, Trump decía que Venezuela era el patio, su patio, que él nos iba a tratar a nosotros como su patio. Él quería Venezuela y de hecho él quería entrar a Venezuela y tomar a Venezuela. Eso es lo que decía Trump. Entonces, imagínate tú ante una situación como esta, que es inaceptable, porque eso no se lo disculpo, de que continúen estas sanciones según la amenaza de los Estados Unidos para los venezolanos simplemente porque no se le haya levantado la inhabilitación a la ciudadana María Corina Machado. ¿Cómo se destranca este juego? El gobierno ha propuesto ya el día, de hecho, el día lunes hay una convocatoria a la Asamblea Nacional. Dijo Jorge Rodríguez que el doctor Jorge Rodríguez es presidente de la Asamblea Nacional porque esto va a ser a través de la Asamblea Nacional que vaya, bueno, un diálogo inclusivo con todos los sectores para, inclusive a la Oficial, llamado también a los que tienen aspiraciones presidenciales para trabajar en la definición de la fecha. Dígame usted. Bueno, con este desorden que hay, con este bochinche, pues el gobierno tiene que aprovechar rapidito para convocar elecciones. Bueno, pero vamos a, le pregunto, es importante que se adelante ya como usted dice, porque en medio de esta situación, el acuerdo de barbados usted dice, y si lo vamos a seguir respetando, es que es para el segundo semestre de este año. Segundo semestre es a partir de julio. Primero de julio. Primero de julio. ¿Quién sabe, no? Estamos en enero, estamos cerrando enero. Bueno. ¿Se deben adelantar la elección presidencial a su juicio? El sexenio se vence en mayo. Ajá, en mayo, por cierto. Entonces, si voy a respetar mi acuerdo de barbados, sería en todo caso para el primero de julio, las elecciones, pero no antes. ¿Usted le parece que, digamos, debe ser una fecha más, esa fecha, pues, una fecha... respetando el acuerdo de barbados, haciendo honor a la palabra y al respeto del acuerdo de barbados, porque, de hecho, escuché, si no me equivoco, a Jorge Rodríguez decir que iban a instalar una comisión de seguimiento del cumplimiento del acuerdo de barbados. Noruega creo que lo había planteado de hacer el seguimiento. Algo así escuché, perfecto. Me parece extraordinario que eso se constituya, una comisión de seguimiento del acuerdo de barbados para dejar claro que efectivamente se están cumpliendo o no se están cumpliendo. ¿Usted va a estar allí el lunes? Claro, yo soy representante de Deportivo Venezuela, soy la secretaria general de Deportivo Venezuela, por supuesto que voy. ¿Tiene aspiración presidencial? ¿Alguien pudiera decir, bueno, ella dice eso porque ella tiene aspiración presidencial y me quiere quitar a mí que yo gane las primarias? No. Entre comillas. No, no tengo aspiraciones presidenciales porque honro mi palabra. Yo firmé un acuerdo con las primarias así hayan anulado ese proceso. Yo lo firmé y dije que no me postularía a las presidenciales. ¿Qué se deben hacer? O sea, ¿cómo? Porque parece que hay varias oposiciones, está este sector radical. ¿Deben hacerse unas nuevas primarias? Sí, porque bueno, la oposición por lo que veo está en cero porque está en cero. imagínate cuántos candidatos se piensan postular para las presidenciales de la oposición. O sea, imagínate tú, divide y vencerás. Pero ahí vas a diluir los votos. Pero no tienen derecho de postularse. Pero bueno, claro que tienen derecho, pero si la oposición realmente quiere al país, se une y va a unas primarias para de ahí sacar a un solo candidato. Por eso le pregunto. Porque Fijatí tiene el chavismo, el chavismo con todo y que lo critico. Mira cómo se sientan, están cohesionados y tienen un solo candidato. Entonces van con un solo candidato. ¿Por qué la oposición no se puede sentar, dejar los egos a un lado y decir, vamos a unas primarias para elegir a nuestro candidato si tenemos supuestamente a una que fue a las primarias y que está inhabilitada? Entonces la propuesta sería suya, digamos, elegir un nuevo candidato por consenso. ¿Cuál sería la metodología que Gloria Pino estaría planteando? De todos los que están postulándose para las presidenciales, lo mejor que pudiéramos hacer es hacer unas primarias para elegir a un único candidato. Sobre todo porque en las primarias presidenciales del año pasado ganó una persona que está inhabilitada. Siempre he dicho que lo mejor sería que el segundo más votado nos representara, pero ya obviamente el segundo más votado es Prósperi, pero es de Acción Democrática y de Acción Democrática lo votó. Entonces ya él no pertenece a Acción Democrática, no sé cómo va a estar eso ni cómo va a quedar su representación. Es decir, esto es un arroz con mango. Pero es muy cierto, Prósperi quedó de segundo. Claro, Prósperi quedó de segundo y sería en todo caso él el que tendría que estar por María Corina. Pero muchos dicen que no, que es que ella a última hora le va a levantar la mano a alguien, cosa que nosotros criticamos y decíamos que esto no era un derecho de sucesión. A ver, decía por allí, por cierto, Bernabé Gutiérrez decía que Guaidó debió haber estado preso hace mucho tiempo y cuando usted, le traigo esto a la mente porque usted estaba revisando ahí el tema de los delitos que se le están presentando, imputando, no sé, no soy abogado, no sé cómo, sí, los que se le están señalando porque no está imputada porque no hay un acto que yo sepa, no hay un acto en la Fiscalía de Imputación, pero lo que señala en el texto la Sala Político-Administrativa son todos estos delitos. ¿Debe estar presa María Corina? No lo sé, yo tendría que ser juez. Pero Dios mío, ¿cómo? No, pero mira, no, 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 si fuera juez, si fuera juez. Estamos en una entrevista, de una opinión, si a usted le pregunta, ¿por qué puedo ser tan irresponsable? Guaidó debería estar preso y usted me va a decir, bueno, no puedo ser irresponsable, es un público notorio y comunicacional. Te dije en una oportunidad que para mí Guaidó debería de estar preso y preso también en los Estados Unidos porque si los Estados Unidos recogen el montón de corruptos que viajan hacia allá porque a todos les encanta Estados Unidos, pues él debería de ser otro de los políticos que debería de estar preso. Pero María Corina pidió la intervención del país y eso está dispulado en la Constitución. Escúchame, ella tiene que ir a un proceso, ¿ok? La Fiscalía le tiene que abrir su investigación si es que ya no se le abrió, ella tiene su derecho a la defensa y que sea un juez el que la juzgue. Ahora voy a lo siguiente, fíjese, aquí por cierto en Venezuela News nuestra compañera Karen Méndez hacía un trabajo muy bueno, me parecía a mi juicio, sobre el tema de lo que establecen el tema legal en otros países en cuanto a una persona que pida una invasión. Una persona que pida una invasión está estipulada aquí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué pasaría en otros países? ¿Qué pasaría en los Estados Unidos si un ciudadano norteamericano se para frente a la Casa Blanca y se arrodilla y le dice Putin, invadanos, invadanos, o así, chimpín. Lo que pasa es que no se trata de cualquier ciudadano, estamos hablando de una persona que es pública y de una persona que es política y que esté pidiendo la invasión, pues obviamente debería de estar procesada, debería de estar judicializada. Debería de estar, al menos. Claro, judicializada, pero lo mismo que pasó con Guaidó, yo decía que porque él no estaba judicializado y permitieron que se fugara del país. María Corina debería de estar judicializada. María Corina debería de estar judicializada pues con todo lo que ya sabemos que llamó a la invasión, que llamó a las sanciones, al bloqueo, porque estaba escuchando un video de ella esta mañana que me dejó de verdad tónita que no lo había visto, donde ella decía que había que imponerle más sanciones a Venezuela, que había que recrudecer hacerle las sanciones a Venezuela. Eso me dio muchísima rabia. Me hace acordar, yo estuve aquí a Claudio Fermín, el video por cierto todavía en el Instagram yo lo colgué y la gente ahí le da todavía. Él decía que esto era como la posición utilizaba la crisis como un carro sincrónico y para condicionar un carro sincrónico mete la velocidad. Bueno, si no meto la segunda, eso era una cosa así, un juego maniqueo, ¿no? Sí, pero el venezolano es de memoria corta porque cuando comienzan otros a colocar, a colgar en las redes sociales estos videos de antes, de cuando estaban las guarimbas, de cuando estaba la gente en la calle manifestando, cuando ocurrieron todas estas muertes, etcétera, etcétera. Si nosotros empezamos a revisar quiénes eran los participantes de todo esto, siempre la vamos a encontrar a ella y por eso te digo, debería de estar judicializada. Pero, no sé la razón por la cual ella no ha sido llamada a la Fiscalía del Ministerio Público así como nunca supe por qué no llamaron a Guaidó a la Fiscalía. Hoy decía el Presidente de la República en la apertura del año judicial que Luisa Ortega Díaz es una de las mujeres más corruptas que ha tenido en la Fiscalía General de la República. Me pregunto, y es que eso no lo sabían, lo sabíamos todos los jueces y el gobierno no lo sabía. O sea, ¿qué hacía Luisa Ortega Díaz en la Fiscalía? Terrorismo judicial. Por ejemplo, no sé si en una oportunidad te lo conté, estando de juez de corte, nosotros le dimos la libertad a un viejito que por casualidad estaba pasando en un momento que se estaba efectuando un allanamiento y el viejito lo único que le dijo a los policías, mi hijo, espérese un momentico que yo le voy a buscar una cizalla para que no rompan esa puerta, yo le voy a buscar la cizalla, el viejito buscó la cizalla y lo metieron preso. Entonces, ¿cuál era la culpa de ese viejito? Ni siquiera era el dueño de la casa donde encontraron esa droga, pero decían los testigos que estaba en una moto el dueño de la casa viendo el procedimiento y cómo se llevaban al viejito. ¿Qué hizo Luis Ortega Díaz? Porque yo digo que eran las nefastas, las dos Luisas, que era la Luis Ortega Díaz y la Luisa que era la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, vamos a agarrar esas narcojuezas, vamos a destituirlas pero eso sí, vamos a hacer una audiencia aquí para cortarles la cabeza. Cuando nosotros hicimos el análisis y llevamos las pruebas que teníamos en el expediente, entonces, ay sí, pero mientras tanto, ¿qué hacía ella? Todas las causas que nosotros decretábamos libertad por droga, inmediatamente nos ordenaban la apertura de una investigación a las tres juezas de la sala 6 porque la Luis Ortega Díaz le daba la gana de decir que nosotros estábamos negociando. El problema es que no era que nosotros estábamos negociando sino que la que estaba negociando era ella y todo el mundo sabía que ella era una corrupta pero el gobierno ni el Tribunal Supremo de Justicia sabían que esa señora era una corrupta. Entonces, Dios mío, descubrieron el agua tibia. Eso, ahí está lo importante, bueno, el avance, ¿no? Avanzar. Sí, avanzar, pero seguimos viendo también, seguimos viendo corrupción, entonces estamos avanzando así a media. Bueno, el tema, la trama Cidgo se ha hablado mucho, ¿no? Claro, ¿y dónde está Tarek el Alzheimer? ¿Dónde está? Se habla mucho de la trama de corrupción, pero ¿dónde está él? ¿Dónde está? Ahora, el gobierno, hay una, por cierto, sobre la trama de la PESA hay detenidos, ¿no? Pero él, ¿por qué no está? Pero ¿por qué él no está detenido? Porque nosotros estamos hablando aquí de María Corina, que debería estar judicializada, Guaidó debería estar judicializado, pero ¿y por qué este señor no está judicializado y preso? ¿Dónde está? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la trama y el misterio en torno a este ciudadano? Y cada vez que tocamos eso, inmediatamente eso es caca, hay que voltear la página. No, aquí nosotros tenemos que decir las cosas como son. Si estamos hablando de corrupción, si estamos hablando de la trama de PDVSA, si estamos hablando de la trama de lo que sea, aquí está el rey del arroz con pollo. Bueno, aquí está usted mantiendo su opinión, aquí la gente dice, no, yo voy para allá y no puedo hablar, este periodista del régimen, pero usted está aquí dando su opinión, ¿verdad? Bueno, claro, y si no, no vengo, si no me deja hablar, no vengo. Así es. Porque la entrevista se vean. Bueno, para que ustedes vean. Bueno, doctora, nos despedimos. Ya, se acabó tan rápido. Sí, vale, sí. Bueno, por esta etapa estamos pendientes, me parece que es muy importante que se siga haciendo seguimiento a este proceso, ¿no? la posición se ponga de acuerdo para presentar, eso es difícil. Dios mío, mira, si no se han puesto de acuerdo durante 25 años, ¿tú crees que se van a poner de acuerdo en cuatro meses, cinco meses? Dificulto. Aquí definitivamente, te repito, Venezuela necesita un hombre o una mujer que realmente sea nacionalista y que ame esta tierra. Por cierto, este tema de las sanciones, lamentablemente, decía hoy Asdrúbal Oliveros, que esto puede repercutir al cierre de este año 2024, pérdidas al Estado de unos 6.000, 7.000 dólares que, bueno, prácticamente ya están en el bolsillo, ¿no? Esta afectación al tema del salario, por ejemplo. Mira, hay personas que definitivamente, algunas están muy enajenadas, ¿no? Porque en mi tweet de esta mañana se leí explicando que estas sanciones, imagínate tú, que si en este momento estamos hablando de que un sueldo en un salario esté en 5 dólares, al final de estos 6 meses no va a llegar pero ni siquiera medio dólar con estas sanciones. Pero estoy poniendo un ejemplo, Michelle, y lo que me decía la gente es, ¿y cuál es la diferencia? Si con 5 no comemos, con 1 tampoco, o sea, no les importa, o sea, para que veas la enajenación de algunos, porque son los fanáticos. Porque son matrices impuestas de afuera. Son fanáticos. Porque una persona que gane aquí, digamos, que trabaje y gane su sueldo y su salario aquí, no creo que... Es un fanático, el fanatismo que es el que está llevando todo esto a como estamos, pues, a la situación que estamos viviendo. Sí, el tema de la recuperación y el tema de la afectación que generan estas medidas coercitivas, ¿no? Usted firmaría un... Digamos, porque Gerardo Blay decía, nosotros desde acá, lo decía en esta rueda de prensa, creo que fue el viernes, nosotros no pedimos sanciones, este no es nuestro trabajo, decía él, pero bueno, no parece rechazarla. Es decir, ¿usted estaría de acuerdo con un acuerdo nacional de la oposición o de esas oposiciones para que exigiendo o solicitando que... Claro que estoy de acuerdo, deberíamos de reunirnos todos, movimientos políticos, independientes, partidos políticos, deberíamos de reunirnos y hacer un acuerdo solicitando no a las sanciones y no a los bloqueos. Basta. Capriles no se ha pronunciado, por cierto, del tema de la inhabilitación. No puedo hablarte de Capriles porque no sé, no sé ni dónde está. Hasta el año 2000, son 15 años. Son 15 años. 15 años, en el caso de Capriles. Bueno, no teme que le digan colaboracionista del régimen. Ya me lo dicen. Sí. ¿Qué tiene que decir? ¿Usted recibe algún... algo... Si fuera una colaboracionista del gobierno, estaría en el Tribunal Supremo de Justicia, estaría de Fiscal General de la República, estaría de ministro, estaría ostentando un alto cargo. Pero no, no estoy ostentando ningún alto cargo y mis cuentas están a la orden para ser revisadas. Viva normalmente. Yo vivo normalmente. Bueno, Gloria Pino, ya la ven por acá en Hablando Claro, en Venezuela News. Siempre es muy interesante conversar con usted, ¿no? porque nos vamos allí tomando también el tema de los criterios y sobre todo, Martín, este abogado Rocha, apellido Rocha, le ha escrito también refutando del tema este, él dice que es un tema político, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay tantos abogados como interpretaciones. Cada quien le da una interpretación a su norma, a su ley. ¿Eso se puede interpretar? Ahí es lo que se puede interpretar. No, porque estamos hablando de a la letra. O sea, aquí no se admite interpretación. Esas son como las normas sustantivas que no admiten, adjetivas que no admiten interpretación igualito. O sea, nosotros estamos llegando a este acuerdo y estamos diciendo, primero, se establecerá esto, esto, esto y esto. Segundo, se va a señalar esto, esto y esto. Entonces, tú te tienes que ceñir a lo que establece cada uno de los puntos y cada uno de los aspectos. Si no estoy de acuerdo, no voy. Si no estoy de acuerdo, no me he visto, no voy. Así es. Eso es como el que está casado. Pero viene acá. O estás casado o no estás casado. No estás medio casado. Sí, pero antes de que finalicemos el programa, ¿a ti no te llamó la atención que una persona que no reconocía el gobierno, no reconocía las instituciones, no reconocía el Tribunal Supremo de Justicia, no viajó a Miami a interponer su acción al Tribunal Supremo y que es legítimo? ¿No te llamó la atención eso? Es que le quedaba más cerca el de aquí. Ella fue forzada por el gobierno de Estados Unidos. No sé, pero le quedaba más cerca el de acá, por eso es que fue al de la Avenida Varal. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos finalmente quizá la presione a ella para que ella señale a alguien como un sustituto o algo así? No sé. ¿Usted no aceptaría la imposición de María Corina? Ayer, por cierto, Garrido lo decía, no nos podemos parar por esta señora. No, es que nosotros no podemos aceptar la imposición ni de María Corina ni de Estados Unidos ni del gobierno ni de nadie. Aquí las personas somos libres de elegir. ¿Usted cree que el gobierno quiere imponer un candidato por el hecho de ese, por lo que se resultó de ese acuerdo? Mira, este, si vamos a analizar si quiere imponer o no quiere imponer un candidato, si yo fuera gobierno yo dejaría que María Corina compitiera conmigo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero ahí está la ley. Las leyes son las leyes. Perfecto, pero me estás preguntando y te respondo. O sea, si realmente estuviera en los zapatos del presidente de la república y no tengo miedo porque sé que tengo la popularidad, pues yo me diría con María Corina. Pero eso también es como el que dice, no, al gobierno le gana cualquiera. Bueno, pero si al gobierno le gana cualquiera, ¿por qué no? Hay gente que, mira, yo en las redes sociales en las redes que enredan hay gente que dice, no, lanzan al perro, al gato y también le gana. Bueno. Ok, pero perfecto. Si es así, pero si es así, entonces te repito, cualquiera de los que están postulando se convoca a una primaria de todos estos postulados y cualquiera que gane en estas primarias de todos estos que se están pretendiendo postular a las presidenciales va a ganarle al presidente. Usted ha dicho, por cierto, que es difícil que se pongan de acuerdo. Es muy difícil y dudo que se hagan una primaria para elegir el candidato único. Lo dudo. Y el otro tema es que, bueno, claro, yo lo veo, no es que se trata de que si alguien quiere o no quiere o le tiene miedo o no a quién. El tema es que si la señora pidió a los gringos que lanzaran bombas sobre Venezuela y se arrodilla para pedir una invasión y sanciones, oye, es difícil. Imagínate tú la cantidad de candidatos que se van a postular a las presidenciales. Ahora tenemos una ley que va a regular el dinero que le ingresa a las ONG. ¿De dónde van a sacar estos candidatos los recursos? Porque mira que hay que tener bastante dinero para hacer una campaña presidencial. Es un viejo debate, por cierto, el tema del financiamiento que la ley también lo está avanzando hacia el financiamiento de los partidos políticos. Claro, pero a mí me encantaría de verdad que existiera una ley que le exija a los candidatos colocar sobre la mesa los recursos con los cuales va a hacer su campaña. Bueno, aquí hay gente haciendo campaña ahorita. Mira, fíjese que ya te entra en ese tema para ir cerrando. Aquí se habla de eso, pero aquí la regulación para las campañas electorales son creo que de tres meses. Las campañas son dos o tres meses, algo así. Y usted sabe la campaña que se hace antes de esos tres meses que no se compara para nada con lo que el CNE verifica y chequea. Entonces es un debate que tiene que ser... pero los recursos, ¿de dónde salen los recursos? Porque esa es mi pregunta. Se dice que Guaidó tiene dos mil millones de dólares en los Estados Unidos y compró un canal y todo eso. ¿Quién paga eso? Regresamos a la misma pregunta. ¿Por qué Joe Biden no ha solicitado la judicialización de este ciudadano? ¿Por qué? Que dice que él vive de las clases que da allá en Miami. ¿Qué materia dará Guaidó allá? Economía porque él sabe administrar bien. Él multiplica. Yo debería de asistir a esas clases para que él me saña de administrar mi dinero. Para estirar los sueldos. Para ver si logro para la alcaldía de Chacao, chico, ver cómo hago. Ah, usted va por la alcaldía, ¿no? Para estirar el dinero y hacer mi campaña allá. Voy a ir a las clases con Guaidó allá en Miami. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver si a ver si apagando. ¿Cuándo abren el acceso a esa universidad? Al tirar mi dinerito porque él lo ha estirado muy bien. Sí. ¿Le rinde? ¿Le rindió? ¿Le rindió? Más que a Leopoldo, parece. No, no, a Leopoldo. No, no, hay quien le gane a Leopoldo. No, no, por favor. Además, recuerda que Leopoldo vive de los 100 dolaritos que le dan a la esposa cada vez que la encuentran en el aeropuerto. Fixness. Mira, ya para cerrar ahí. Así como otros viven de abón. Sí. Hay otros que viven de abón y han hecho billete con abón. Por lo menos otros, los periodistas, uno escoge una mala carrera. Los arquitectos, los abogados son los que hacen plata. Yo le decía aquí a la doctora. Ah, sí. Los abogados tienen muchos casos. Atienden. Bueno, pero bastante que tengo que trabajar porque fíjate que para venir para tu programa casi que me da una gastritis. Allá estaba metida en la fiscalía haciendo antesala porque no te reciben. Entonces, imagínate tú que llegas a las 12 el mediodía y son las 3 de la tarde y todavía no te reciben. O sea, para que tú veas hasta dónde llegan los protocolos. Bueno. ¿A eso le gusta cuando yo hablo de esas cosas? No, está bien, no. Ese es el trabajo, ¿no? Es el trabajo. Muy bien remunerado. Los abogados son una de las gente que gana más en este país. Bueno, los abogados. Te voy a decir que no puedo, así como podemos hablar de algunos, por lo menos te puedo decir que muchos de nosotros los abogados que nos gusta y que somos apasionados de nuestra carrera, estamos bien remunerados porque tenemos nuestra trayectoria y podemos exigirlo. Eso es importante. Por supuesto. Mira, nos vamos. Osvaldo Herringson. Ese despide más que un borracho. No, pero es que va a ser los comentarios porque estamos en vivo por YouTube y Osvaldo Herringson dice, en referencia a María Corina, sí, debería estar presa. El mismo Osvaldo dice, oye, el fanatismo de los dos lados son terribles para cualquier país. Es correcto. Bueno, aparte de algunos comentarios que escriben por aquí, estamos en vivo a través del canal YouTube de Venezuela News. Será hasta una próxima oportunidad. Este tema es apasionante, estemos pendientes porque, bueno, realmente hay preocupación en alguna gente. Bueno, el tema, hay por cierto una campaña, ya iniciada una campaña para promover la migración. Antonio Ledesma, María Corina. Ese es otro personaje. Hay un tema. Pero, 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 qué inmoral es ese ciudadano. Ah, y todavía sigue cacareando desde allá porque no se queda tranquilito porque es una persona que también está... Hay graves acusaciones contra Ledesma. Y está evadido. Él se fue de aquí, él la evadió la justicia pero sigue cacareando por allá, ligándole. Debe dar la cara. Ese tiene que dar la cara porque así como es valiente dando la cara allá y cacareando desde afuera debería venir aquí a Venezuela a dar la cara. Pero es lo que está ligando, Carrizo. Y él y los banqueros y todos aquellos que se han ido con bastante plata, ¿cómo están ligando que gane María Corina? Bueno, serán unas elecciones ficticias como las de, como las he evadido en el gobierno interino, loco ese. Bueno, nos vamos. Gracias. Gracias, Michelle. Abogada Gloria Pino. 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 Si me vuelvo a casar, bueno, llamo a la doctora para que me hagan la cuestión ahí. ¿Qué es lo que quieres que te haga? Yo me divorcié. ¿Ah, sí? Hace tiempo. Pero te vas a volver a casar y vas a hacer capitulaciones, vas a capitular. Hay que capitular, ¿verdad? Claro, yo capitularía. Sí, uno aquí, uno aquí. Si yo te contaré, deberías invitarme a un programa para hablarte sobre la ley de violencia contra la mujer. Lo que están haciendo una cantidad de bandidas aprovechándose de esa ley para despojar de sus bienes a los hombres. Ah, A mí me deberías de invitar a un programa para explicarlo porque de verdad que es... ¿Eso tiene que ver con quién? Con la capitulación, me dice. Bueno, no, no, las capitulaciones es para que te cuides en salud. Eso exactamente lo que me dice. La ley de violencia es que si tú, por ejemplo, me miras feo o me dices alguna... O le escribo un mensaje por el guaxán. O me dices unas palabras ofensivas, despectivas. De pronto tú me dices, esta doctora no sirve para nada. Eso es violencia de género. Y si tú estás conmigo como pareja, de pronto me puedes estar insultando, ofendiéndome, voy, solicito una medida de alejamiento, te sacan de tu casa y me dejan en la tuya. ¿Qué te parece? Pero también habrá lo que dicen, el tema que si es muy grave, hay que denunciar el tema de los femicidios. Claro, pero es que... Hablando de la... ¿Cómo se llama la separación de alejamiento? Las verdaderas mujeres que están violentadas, las que son víctimas de violencia, son las que menos denuncian. Cuando tú ves... Mira, cuando tú vas a los tribunales de violencia, es muy raro que tú veas a un señor que vende chicha, al señor de la arepera, ahí metido. Es muy raro. Tú vas a ver profesionales, tú vas a ver personas que tienen recursos donde están denunciados por estas mujeres, porque son unas mujeres que no estoy hablando de todas para que después no digan que... Un grupo de mujeres, una parte. Un grupo bien importante que se están haciendo de esta ley y con otro grupo importante de abogados también con falta de ética, asesorándolas para hacerse de unos bienes fáciles. Mujeres que se están valiendo de esta ley de igualdad de género. Hay que pedir una reforma urgente a esta ley. Y también quisiera decirle a los hombres que son... ¿Y el hombre cómo hace? ¿Cómo se defiende? A los hombres que son víctimas de violencia por parte de las mujeres que dicen bueno, es que no hay una ley que me proteja. Hay una oficina del Ministerio de Interior y Justicia que se encuentra en El Rosal que es una oficina de violencia. Oficina de Atención a la Víctima. De Atención a la Víctima pero violencia en general. No para hombres y no para mujeres. Todo aquel que sea víctima de violencia acude a esa oficina. A la oficina de Atención a... No, el nombre exacto lo tengo en mi teléfono pero lo guardé. Pero es importante lo que usted dice. Claro, claro porque son muchos. No tienes idea de la cantidad de hombres que me escriben a mis redes sociales. Le han escrito hombres que han sido víctimas de la violencia. Claro. Porque de repente está impuesto quizás en una sociedad que el hombre por lo general, bueno... Mira, tuve un caso siendo juez de corte de un hombre que recibió 16 puñaladas por la espalda de la mujer. Cuando él se voltea que agarra la mano de la mujer con el cuchillo él se voltea inmediatamente le clava el cuchillo en el pecho a la mujer. Obicidio calificado. Después de recibir 16 puñaladas. Entonces nosotros revocamos esa decisión porque no es posible que le hayas colocado a él un homicidio calificado cuando él ha sido víctima y no solamente en esa oportunidad. Los testigos señalaron que él había sido víctima anteriormente también. Ya recibió violencia física de parte de la mujer. Ya le habían propinado otras puñaladas en anteriores ocasiones. Imagínense que uno el hombre agarre ojo y la mujer le coloque un mensaje tal cosa y el hombre que pasa que también está el tema del estigma machista que usted vaya al CICPC y entonces le diga mira mi mujer me mandó me dijo qué sé yo barriga verde. Ah no pero tampoco no seas mami. No seas mami. ¿Te da cuenta? No. ¿Te da cuenta? Por favor eso tampoco. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Es delicado sobre todo el tema de las conversaciones que la mujer le escriba mira estoy harta de que me estés maltratando por ejemplo y el hombre no está mal y mira eso no yo no estoy maltratado a ti agarra eso le hacen el vaciado de teléfono y entonces esa es la prueba que tiene ella de que tú la maltratas. Estás viendo como hay que hacer una reforma. Yo no quiero decir nada porque esto es una delgada línea yo prefiero que usted diga. No después van a decir que yo soy la defensora de los hombres sí algunos a los que son víctimas de violencia a los que son víctimas de este grupo de mujeres inescrupulosas porque inclusive puede una mujer hasta de repente el hombre agarró aquí a la mujer que la mujer le estaba quizás haciendo una agresión y la tomó por aquí y le quedó morado y esa mujer utiliza eso. Ah, no, te pasaste Michelle. Ah, sí, la agarraste así por ahí y le quedó un boradito. La agarraste y por ahí la zarandeaste. Eso es otra cosa. Un pellizquito, mira, quita este boradito. Sí, un pellizquito pero eso fue un pellizquito en otras instancias. El tema de la manipulación me parece interesante. ¿Hay cifras de hombres? ¿Usted maneja cifras? ¿Dato? Quisiera manejarlas. No las maneja. No las manejo. Usted está alborotando el avispero. Yo estoy alborotándolo para entonces manejarte la cifra y venir para acá con el cifra. Sí, vamos a hablar de eso. Necesito que me montes una oficina para manejarte la cifra. ¿Estás solicitando una revisión una oficina? Bueno, vamos a hablar por qué no con las autoridades. El Ministerio Interior y Justicia tiene la oficina porque usted estaría de acuerdo usted apoyaría el trabajo que realiza se llama la ONAI Oficina Nacional de Atención a la Víctima. Esa es. Oficina Nacional de Atención a la Víctima. No, ONAI no. Sí, sí, se llama ONAI. ONA, ONA, ONAI. No. Oficina Nacional. Permíteme mi celular, mi cartera. Vamos a buscarlo. No, no, ya te lo voy a buscar rápidamente. Sí, porque... Porque es importante que la gente conozca el nombre de esa oficina que de verdad es fundamental para tantas personas que están... Mira, aquí está. Aquí la tengo. Esa es la oficina. Ah, esa es. Esa misma es. ONAI. Oficina Nacional de Atención a la Víctima de la Violencia. Exacto. Pero no de Atención de Víctima de la Violencia para mujeres, sino en general. Que eso es lo fundamental para que las personas conozcan que pueden acudir a esa oficina. Bueno, vale, nos vamos. Ahora sí. La doctora, ex jueza Gloria Pino se define como la defensora de los hombres. De algunos hombres. A somachos. Bueno, de algunos hombres. No, a somachos. De algunos hombres víctimas de mujeres y escrupulosas. Sí. Sí, pero imagínate tu asomachos. Hay que hacer lo que llaman la capitulación antes de casarse. Por supuesto, lo recomiendo ampliamente. Sí. ¿Te vas a volver a casar, Michal? Mira, hay hombres, yo les cuento por experiencia. La persona con la que yo me casé tuvo más en ese momento bienes y a mí ni me interesó. Pero sé que puede ser relativo. Hay hombres, inclusive, que buscan de quitarle los bienes a las mujeres después de que se divorcian. Lo que pasa es que los bienes adquiridos antes del matrimonio son propios de cada cónyuge. No es que yo tenía mi casa, mi carro y demás. Pero si no la capitula también. No, no, no. Los bienes adquiridos, la capitulación es para que tú decidas cómo van a ser los bienes que tú adquieras durante la comunidad conyugal. Por eso es la capitulación. Vamos a capitular, vamos a decidir, vamos a organizarnos cómo van a ser estos bienes. Bueno, nos vamos, estamos estirándonos. Pero mira, si me gusta, me gustaría, doctora, vamos a hacer un nuevo programa específicamente sobre ese tema que se puede considerar como, no sé exactamente, como una prueba de algún delito o presunto delito, bien sea del hombre o bien sea de la mujer, porque aquí no estamos hablando, pero es importante para que la gente se documente porque, bueno, sí, la manipulación existe, ¿no? Claro. De ambas partes. Por supuesto, y sobre todo las pruebas porque, fíjate, yo estoy perturbado porque la doctora dijo que las mujeres están manipulando y aprovechándose de la ley de violencia de género. Hoy hablaba con una fiscal sobre algo que todavía me preocupó más. Estamos hablando de una persona que simula un hecho diciendo que su expareja la agrede y entonces la agresión fueron unos rasguñitos así que eran unas marquitas de uñas, ¿no? Que eso se veía... Suba la mano para que pueda verla en la cámara. Que se veía a lo lejos que eran simplemente un rash propio del roce de las uñas. Ajá, ahí está. Que no existían ni siquiera unas escoriaciones o algo que pudieras tú presumir. Pero puede ser, puede haber violencia psicológica, Pero no, ya va, déjame hablarte de eso. Entonces dice la mujer, no, es que se hizo la medicatura en el Senamex, se le hizo el examen y se determinó que sí hubo una lesión y yo como, ¿cuál lesión? Pero si hay, no, si hubo lesiones leves. Son brevísimas en todo caso y aún así cuando la muestra ante el juez, el juez le pregunta ¿dónde estaban los rasguños? La mujer no tenía ni una sola marca. Entonces dicen, no, bueno, esas son las lesiones provocadas. Cuando le vas a ver las manos al agresor, al presunto agresor, se come las uñas. Entonces, ¿cómo es que ese hombre le practica ese arañazo? Eso es una cosa, hay que hacer una revisión de esa ley urgente. Bueno, los hombres ahí que nos están viendo bien pendientes, es difícil, yo no conozco a ningún hombre todavía, no sé si aquí alguno de ustedes conozca, haya ido al CICPC, a la Oficina Nacional de la Víctima a denunciar que es víctima de violencia por parte de su esposa. Mi mujer me pega. Debería de hacerlo, debería. O me siento psicológicamente afectado. No, deberían de hacerlo, deberían de formular su denuncia y sobre todo en esta oficina porque ante una situación de simulación por parte de su pareja tienen cómo defenderse. Bueno, gracias Gloria Pino. A la orden. Gracias a ti. Es jueza. Y bueno, quién sabe, próxima candidata al municipio de Chacao. Con el favor de Dios. Por ahí los odiadores dicen que yo soy su jefe de campaña. ¿Diosdados? No, los odiadores. Ah, los odiadores. Los odiadores dicen que yo soy su jefe de campaña. Bueno, quién sabe, hay que ganar a los chorucos para la alcaldía de Chacao. Busquemos los recursos dignamente, por favor, Michelle. Pero como dice que como estoy bien chufadísima. Bueno, chau Venezuela, cuídense, nos vemos pendientes, vamos a hacer ese programa. Ok. Gracias, diputada. Gracias Michelle. Gracias diputada. Gracias.